Nosotros estamos disfrutando hoy, teníamos muchas ganas de vomitar ya el disco de estos dos años grabando. La vida adulta es muy complicada, cada vez más. Pero ¿tenemos la mente sana o no? Todavía sí. Porque no se pierda. No se pierda. De casualidad, nunca busqué ningún sentido. Si alguien me busca, tal vez me pueda encontrar. Vivir sin por qué, sin rumbo fijo. Sin la dictadura de la cordura y la razón. Como la rosa sin por qué, al merced del destino entregado a ti. Y a pesar de los años somos siempre el mismo. Todas las visiones, todos los olvidos. Y el tiempo perdido está solo. Y a pesar de los años somos siempre amigos. Y a pesar de los años somos siempre. No. 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 Contra el olvido La única solución Contra el olvido